Los sucesos del 11 de julio dejaron historias tristes. Sobre los rostros de los presentes en lo acontecido en Camagüey, ardieron heridas que prueban el ambiente convulso. El mayor Rolando González jamás imaginó ir a parar a un hospital luego de acudir a dar una respuesta revolucionaria. Sacaron un lote de piedra, en una de esas piedras que ya pude esquivar, hubo una que parece que no vi, que no vi y me cogió ahí por la parte del pómulo este y caí al suelo y rápidamente me paré porque no perdí mucho el conocimiento. Pero bueno, varios compañeros que estaban ahí me ayudaron y ya me llevaron hasta el hospital provincial, me hicieron el tratamiento médico y ahí los médicos certificaron la partidura del tabique de la nariz y los golpes aquí que repercutieron en el ojo como se puede apreciar ahí en mi rostro. Igual de lamentable fue la historia de Iván Córdoba, quien tiene ocho puntos en la herida de su cabeza. Nosotros esquivando piedra y piedra, cuando le dan al compañero nuestro, a Rolando, que le dan la nariz, cuando yo lo voy a coger, cuando me viro es que me dan a mí con la piedra. Pienso que sea una piedra, un palo, no sé, porque yo lo que vi fue la sangre cuando lo saqué y entonces un compañero nuestro me sacó. Pero yo fui para el provincial, me curaron, me cogieron los puntos y viré otra vez para el campo de batalla porque yo tengo que seguir defendiendo la revolución hasta la última sangre. Varios días pasaron luego de aquel domingo y estos miembros del Ministerio del Interior muestran una recuperación avanzada. Estoy prácticamente recuperado con la ayuda de la familia, con la ayuda de los compañeros de trabajo, con la ayuda de los vecinos que se preocupan todos los días de cómo sigo, qué me hace falta. Yo les digo a ellos que cuando vienen a verme, que se me quita tal dolor de cabeza, que me siento bien. Hay una recuperación buena, mi familia me ha apoyado, los vecinos me han apoyado. Yo misma hay una enfermera que es jubilada y me ha apoyado en las curas y las cosas así con las familias. La violencia no es el camino y el enfrentamiento entre los propios cubanos tampoco. Yo, en mi persona, no siento ningún rincón por ellos. Ellos salieron confundidos a la calle. Se guían por el tema de las redes sociales, que muchas cosas de las que ponen es mentira. Porque los problemas nosotros hemos resopernos nosotros, no somos nadie. Y entonces se dejaron confundir algunos. Pero la vida la ha demostrado que es un país libre y que la calle a los revolucionarios. El Menín, a partir de la valerosa actuación, estimuló con la condición elogio a la virtud y la distinción servicio distinguido a Rolando González e Iván Córdoba. A lo largo de la historia, la unidad es la señal de triunfo y ese es el llamado que hacen estos hombres para hacer un país mejor. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.